La ciudadanía también está presente en este foro y por eso la siguiente presentación está a cargo del ingeniero Luis Hernando Ramírez. Los radioaficionados ofrecen una red mundial de estaciones de radiocomunicaciones, las cuales son particularmente resistentes a las catástrofes. Lo que es muy importante es que los diestros voluntarios que operan estas estaciones saben muy bien cómo establecer los enlaces de comunicación en las peores condiciones y con medios muy limitados. Ingeniero Ramírez, bienvenido al foro. Bueno, muchas gracias. El día de hoy vengo a representación de los radioaficionados de Colombia. Colocamos en nuestro proyecto algo que estamos haciendo porque en muchos años hemos participado en todas las emergencias que ha habido en el país, sobre todo en las emergencias grandes. Hay que tener en cuenta que nosotros, quien nos activa en una emergencia real o una emergencia ya grande, un terremoto, algo de mucha magnitud, es el Ministerio de Comunicaciones. Yo les invito y les cuento que para poder ser radioaficionado debo tener una licencia que me autoriza para operar mis equipos, para aportarlos y para hacer de ellos una afición. Pero muchos han pensado que la afición de los radioaficionados es solo colocar equipos muy costosos, divertirse, viajar, hacer expediciones. Tengo una expedición muy interesante a mal pelo. Hacemos soberanía en todo el país, en los mares, en las fronteras, en los cerros, en los nevados. Contamos al medio ambiente de cómo está, por ejemplo, yo preguntaría cuántos de ustedes han ido o han observado las fotos de lo que está pasando en el Cocuy. Acabamos de hacerlo. No solo por ir a pasear, sino por ver en qué cerros, en qué puntos de altura podemos tener y mejorar las comunicaciones para nosotros y para momentos de emergencia. Proyecto Reden 2012 es una sola red de emergencia nacional. Ese es nuestro propósito. Yo quisiera contarles que en la historia de las comunicaciones y los radioaficionados en una emergencia hemos participado en muchas cosas. Quisiera contarles a ustedes que en 1875, perdón, aquí hay un error, un terremoto destruye a Cúcuta. Su magnitud se conoce en el resto del país gracias al telégramo. Veamos al Volcán Arenas, Arenas en los 185, terremoto y avalanche del río Paez, terremoto en el eje cafetero. Tuvimos una participación muy interesante y muchas más. Si quisiera contarles cuántas historias hemos podido ayudar consiguiendo medicamentos, consiguiendo N cantidad de cosas prioritarias para salvar vidas. Yo quisiera contarles no tanta historia. Este año nos agregamos y pertenecemos a la Brigada Digital del Ministerio, pero viendo todo este tipo de cosas que han pasado, para nosotros lo más importante, ¿sabe qué era? Formar gente. Vimos que nuestra gente, los radioaficionados estaban terminando en el país. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento en que empezamos a preguntarnos que después de ser 16 mil, 20 mil, llegamos hasta 30 mil. Hoy en día estamos solo 3 mil, pero hay como 1.600 activos y realmente activos como unos 800. Nos preguntamos, ¿en qué? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Quiénes? ¿Y con qué? Y cuando empezamos a ver era que nosotros trabajamos o activamos nuestras redes de emergencia con nuestros propios equipos, con nuestro bolsillo, con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia. Tenemos radioaficionados de más de 50 años y hemos hecho una cantidad de cosas. Hemos logrado integrar la parte análoga con la parte digital. Pero sin olvidar que en el momento en que perdemos la energía, que perdemos el cableado, que tenemos problemas de inundaciones, las comunicaciones análogas son supremamente importantes. Entonces, después de todas estas preguntas, ¿qué debemos responder? ¿Se quiere hacer? ¿Se va a hacer? ¿Va dirigido a? ¿Lo van a hacer? ¿Lo vamos a hacer o se va a costear? Señores, nos pensamos en todas estas cosas y nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer unidos al ministerio, a la brigada digital, era formar y educar y hacer formación continuada. Hay tres clases de ignorancia, señores. Saber mal lo que se sabe, no saber lo que se debiera saberse y saber lo que no debiera saberse. Tremendo. Porque tenemos muchos elementos de comunicación. Un silbato es excelente. El que maneja banderas, el que maneja cierto tipo de cosas es una comunicación y en emergencias eso salva vidas. Pero la única manera de poder lograrlo es transferir conocimiento. Lo estamos haciendo. Pensamos en gestión de un proyecto donde tenía que hablar sobre un entorno, sobre unos objetivos, unos planes estratégicos, la organización y estructura, un perfil inmaterial humano y unos procesos y programas de gestión. Entonces, llegamos a un acuerdo. Que ese entorno está definido por las personas, las interpretaciones, las coordinaciones de las variables de ley, los procedimientos. Y estas deben estar, ojo, deben ser previsibles, predecibles e imprevisibles. Algo bien inesperado conforme a la velocidad del cambio. Ojo, vuelvo y repito, trabajo mucho con elementos análogos, pero creo que en este momento la propuesta es de que nuestras comunicaciones son 50 análogos, 50 digitales. Y estamos logrando actualizarlos. Recuerden que nosotros somos voluntarios. El objetivo general es la aspiración y todos propias a ser una sola red de emergencia nacional, de radioaficionados y grupos afines, donde los objetivos intermedios sean los registros legales relativos a la radioafición. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha gente en la calle, hay muchos amigos con buenos propósitos, con voluntad, con ganas de hacer cosas, pero sin licencia, sin conocimiento, sin conocimiento de protocolos, sin formación en manejo de emergencias. Montamos unos planes estratégicos, señores. Al ser el voluntario, actor y eje principal de las comunicaciones, es obligatoria su formación y educación continuada en comunicación asertiva. ¿Por qué comunicación asertiva? Porque la persona debe querer hacer, querer ayudar, tener la voluntad, pero también nunca olvidar su formación. Tiene que conocer de legislación. Es imposible que todavía veamos gente que quiere trabajar, que la estamos encauzando, que la estamos atrayendo, que la estamos invitando a que se capacite y que se legalice. Por lo menos que conozca la legislación para que sepa que no puede interferir cualquier frecuencia. Charlie Papanazi, los señores de Policía Nacional, los grupos de socorro, en algún momento alguien coge un equipo y no sabe y piensa que es un juego. Y resulta que ese juego nuevo es un juego. Está jugando con las vidas de muchas personas. Hay otra cuestión que encontramos de que algunos de las personas que manejan, que son operadores de radios, no manejan mucha electrónica, una electricidad básica, media y de antenas muy poco. En un momento de emergencias están supeditados a lo que tienen, a lo que está construido y si no tienen energía, fuera de servicio. Si no tienen una antena porque se fracturó, no la saben hacer. Y en el momento en que hay que hacer una reparación de un equipo, nos hemos metido mucho en ese cuento, hemos tratado de enseñarles a todos y buscar un nivel. En los programas de comunicaciones digitales hay comunicaciones inmensamente grandes, las tenemos en internet muchas, pero nadie las aplica. Nos permiten a nosotros evitar todo lo que se ha alambrado, bajar las fuentes de energía y lograr manejos locales, nacionales e internacionales. Algo muy importante, que podemos tener los equipos del mundo, pero tenemos que aprender a manejar la ética del radio aficionado, aprender a manejar un radio, a utilizar el documento, ojo, a manejar la información. Nosotros no podemos convertirnos en alguien que empiece a hablar, a hablar y a hablar y a crear terrorismo vía radio. Imposible. Hay que tener ese código de ética, de respeto, de cortesía y de muchas otras cosas más. Por eso llegamos a una conclusión que hemos venido teniendo muy marcado y que hemos logrado. Sabemos que la función social de la comunicación permite el intercambio, la interacción social, la movilización social, la convocatoria, la comunicación y la organización. ¿Qué hemos logrado? Les digo, señores, con los grupos que hemos tratado de trabajar, hemos logrado sentar en la misma mesa a los señores de Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército, Policía, diferentes grupos de socorro a aprender de comunicaciones. Y creo que es nuestro deber formar este tipo de personas para el futuro y para el momento de unas emergencias. Ojo, hemos logrado cumplir con el último precepto que es de organización. ¿Por qué? Resulta que cuando hablamos de la persona y de esa comunicación asertiva, tenemos muchos elementos que tienen que conjugar en ese y debemos formar como comunicación asertiva. Formamos a la persona. Los equipos ya están hechos, pero no hemos preocupado por ellos. Para que la gente entienda que en este momento, en las comunicaciones de emergencia, necesitamos equipos que sean, que participen de la solidaridad, de la confianza. Haya la participación en un evento, el entendimiento, el intercambio, la advertencia, el aprendizaje, la tolerancia, la organización, la autoridad. Yo quiero definir todos estos elementos con algo que pasa frecuentemente. Llegamos a una emergencia o se nos requiere de alguna emergencia, siempre encontramos que hay esa competitividad. Gracias a Dios en los últimos años se han organizado protocolos donde cada cual cumplimos nuestras funciones. Nuestras funciones como reoficionado han sido establecer, montar y ayudar en las comunicaciones. Los hemos hecho en la historia. Hemos creado de todo esto que quisiera contarles también, es que hemos definido el perfil del voluntario de inscripción oficial a un compromiso en Redén. La gente que esté comprometida en las redes de emergencia, en las comunicaciones, son muy específicas, son muy buenas. Cada uno en su evento, en su marco, en su escenario, es importante. Pero las comunicaciones son únicas. Entonces debemos ayudar. Ayudarle que esas comunicaciones sean efectivas. Revisar, actualizar y oficiar el manual de Redén de la asesoría Alvintic. Redén, tenemos un manual de operación, tenemos un protocolo de operación, tenemos algo que tenemos que seguir en un momento de emergencias. Hemos creído y estamos esperanzados que muy pronto podamos gestionar la creación del grupo interinstitucional de OSI. OSI es una palabra nueva. Nos la hemos inventado para llamar ¿qué? Ese grupo de operadores de comunicaciones en emergencias. Que no solo el operador sea alguien que coja un micrófono y empiece a modular. No señor. Que tenga cualquier riesgo de energía, de electrónica, por reparación de antena, que sea integral. Nos estamos preocupando por eso. Las propuestas de expansión y programas de Redén en el 2012, tenemos muchas y esperamos tener en cuenta y por favor que todos participen. Quiero recordar, nosotros somos voluntarios. No somos, recibimos un sueldo alguno o ayuda, no. Todos lo hemos hecho voluntarios. Quiero definir que los comités de formación técnica, de la jurídica, divulgación y recreación o digitales en informática. Queremos y hemos planteado y hemos montado unos programas para darle toda esa información a todo el que lo desee y quiere integrarse a las comunicaciones en emergencias a través de la red de emergencias. Hemos montado unos planes estratégicos. Es liderar y facilitar la formación y asignación de una red. Nosotros tenemos 10 zonas en el país y la gente, muchos, no las identifican. Nosotros como radioaficionados tenemos 10 zonas. Con 10 zonas, con grupos de 10 en cada zona, podemos manejar N cantidad de información. Podemos manejarla porque el juego de los radioaficionados es la radioexperimentación y en nuestro juego la verdad es que jugamos con los equipos porque nos gusta. Aprovechemos esto para las emergencias. Estamos empecinados, ojo, lo digo con todo respeto, empecinados en la creación de un grupo o no de interacción de todas las comunicaciones en emergencias. Queremos al Sistema Nacional, al Ejército Nacional, a la Chalipapanasi, a la FOPAD, a TGEPAD, perdónenme, que haya otras cosas, Cruz Roja, Defensa Civil y otros grupos afines. Porque hay muchos grupos que requieren de comunicación, pero por favor, que los logremos capacitar y todos tengamos un orden, un objetivo. Los foros de interacción institucional de actualización, formación continuada y programas de participación en ejercicios multidisciplinarios de comunicaciones. Tenemos que hacer simulacros, pero donde tengamos cabida todos, cada uno en su especialidad. Por favor, espero que esto tenga eco. Hablamos de una dirección nacional, un coordinador operativo, un coordinador de comité zonal y uno representante de entidades asociadas a Redén. Queremos que todos asocien, no cuesta. Lo único es tener el interés, la voluntad y las ganas de aprender y de pronto de compartir con nosotros cosas que no manejamos. Resulta que quiero recordarles algo que muchos han olvidado. El Decreto 963 dice, el artículo 28 dice, prestación del servicio de casos de emergencia, desastre y calamidad pública. En casos de emergencia, desastre y calamidad pública, los operadores del servicio de radio aficionado deberán colaborar con las autoridades en la transmisión de las comunicaciones que aquellas requieran y en forma que lo determine el Ministerio, el BINTIC, Ministerio de las Técnicas de la Información y las Comunicaciones. Muchos han olvidado esto, muchos han necesitado comunicaciones y les digo con todo respeto, no nos han tenido en cuenta. Pero estamos atentos y a la escucha. Pensamos en esa persona porque ahora no solo el equipo está hecho, sino pensamos en el perfil del ser humano, de la persona que debe estar en la red de emergencia, aquel que va a ser su operador en la institución, no importa qué color tenga. La libertad como principio de una labor voluntaria, porque es un voluntario. La participación como principio democrático. La solidaridad como principio del bien común. El compromiso social y multiplicador. La autonomía por acción y actitud. El respeto a las convicciones y a la ley. Caballero y ejecutor del Código de Ética Radio Aficionada. A eso es que estamos invitando. Este es el perfil de la persona que queremos que maneje las comunicaciones en Colombia. Señores, nosotros seguimos preparándonos, seguimos capacitándonos. Hacemos trabajo de entrenamiento. Pues de pronto, uno de los problemas que quiero contar aquí es que muchos de nuestros de aficionados se hicieron viejos. Pero son supremamente activos, son supremamente inteligentes. Tienen una experiencia y un bagaje importantísimo. Si ustedes, nosotros hacemos comunicaciones satelitales, hacemos rebote, hacemos experiencias diferentes. Cosas que casi nadie entiende, porque son juegos para nosotros. Pero de esa experiencia aprendemos N cantidad de cosas para proteger nuestro país. Así que, como ven, estamos logrando gente joven, estamos formando. Quiero recordarles que a raíz de ese convenio, de esa buena fluidez de comunicación con el Ministerio, nos ha apoyado en la formación de 453 licenciados este año. Esperamos que a fin de año ya las sean 600. Hemos capacitado más de 700 personas en el país en comunicaciones, operadores de comunicaciones en emergencias, pero radioaficionadas. ¿Por qué? Porque aplica a cualquiera de los grupos de socorro. Señores, es parte de mi trabajo, de lo que hemos logrado hacer. Pero, ojo, estamos, vuelvo y retomo una frase y una palabra que me encanta. Estoy y estamos empecinados en estos procesos y programas de gestión, en investigación, en descripción, planeación, ejecución, seguimiento y medida y evaluación. Señores, el resto les corresponde a todos ustedes los grupos de socorro. Estamos atentos y a la escucha a servirles. Muchas gracias. Ah, perdón, quisiera mostrarles lo que hemos participado. Discúlpenme que no, por favor. Este es parte, es un simulacro que se hizo tanto día como otro grupo que se hizo nocturno con 500 grupos de búsqueda y rescate. Ahí estábamos operando las comunicaciones integrados con la Cruz Roja y con otro grupo de socorro. Pero estábamos manejando las comunicaciones y aplicando lo que sabemos hacer. Los señores de la Defensa Civil realizando cursos con nosotros. Hablamos de legislación. Señores, en el último simulacro que hubo nacional, nosotros también hicimos nuestro simulacro paralelo. Y cuenten ustedes que en el momento que tengan una necesidad, nosotros estaremos atentos y hay mucha gente pendiente. Seguimos con el cuento. Pitalito Huila, entrenamos gente de SINAT, gente de la Defensa Civil y muchachos de los Scouts de Colombia. Haciendo antenas, haciendo equipo. Este es uno de los equipos a los que, digo, todos son mis amigos, a todos los estimo mucho, pero este fue un trabajo que hicimos en cuatro o cinco meses y le dimos apoyo a Cruz Roja. Y le cuento, Cruz Roja dispone en este momento de un equipo supremamente interesante, supremamente bien entrenado. Y lo más importante, que cuando terminaron querían saber más. Ese es el que nos interesa, el que quiere seguir trabajando. Operando equipos. Y para cerrar ahora sí, mil gracias, 45 es nuestra frase, 45 millones de colombianos confían en cada uno de nosotros y 7 mil millones de personas en el mundo han depositado su vida, su fe en la capacitación, la destreza, la dignidad, la persona, de un voluntario capaz, comprometido con sus valores e ideales en momentos de emergencia o desastre. 45 millones de colombianos confían en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Red de Emergencia, Radio Cruz Dorado, muchas gracias. Ingeniero Ramírez, muchísimas gracias. Esperemos que haya alguna pregunta de parte del público. Por favor levantarse y identificarse para que la señal que transmitimos a través de internet conozca quiénes están participando de este importante foro. Mi nombre es Antonio Cueto Aguas. Al ingeniero Ramírez le quiero formular esta pregunta. Todos sabemos qué hacen ustedes, porque los medios de comunicación todo el tiempo nos lo dicen. Sin embargo, yo le quiero preguntar a usted, yo quiero hacer parte, aprender a ser un comunicador en este campo. ¿Qué debo hacer? Lo más importante es tener ese gusto, esas ganas y esa voluntad. Señores, uno de voluntarios tiene que sacar tiempo de donde no lo tienen para poder participar. Pero bienvenido, nosotros estamos dictando cursos para todo el país. Solo esperamos que nos inviten. Dictamos unos cursos de 18 o 20 horas. Normalmente utilizamos fines de semana. Llevamos nuestros propios equipos. El ministerio nos ha permitido realizar los exámenes como Radio Club. Luego el ministerio los verifica. Y ayudamos y colaboramos con la tramitación de las licencias. Pero aquí, aparte de la legalidad de la licencia, lo más importante es la formación. Pero después de ello, ese es el primer trampolín, es darle a la educación continuada en comunicaciones en emergencias. Gracias.